Y ni una chela, ¿me da? No, es que después la estás avisando. Vecinos, buenas tardes. Se les avisa que hoy va a haber peda. Repito, hoy va a haber peda. Por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas. Gracias. Y ni una chela, ¿me da? No, es que después la estás avisando. Vecinos, buenas tardes. Se les avisa que hoy va a haber peda. Repito, hoy va a haber peda. Por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas. Gracias. Y ni una chela, ¿me da? No, es que después la estás avisando. Vecinos, buenas tardes. Se les avisa que hoy va a haber peda. Repito, hoy va a haber peda. Por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas. Gracias. Y ni una chela, ¿me da? No, es que después la estás avisando. Vecinos, buenas tardes. Se les avisa que hoy va a haber peda. Repito, hoy va a haber peda. Por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas. Gracias. Y ni una chela, ¿me da? No, es que después la estás avisando. Por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas. Gracias. ¿Qué más te agradeces por nuestro aniversario? Te compré un pancho de tortillas porque me encantan tortillas mucho y quise hacerte en un taco. Tú ya eres mexicana, ¿no? Sí, a huevo. Ah, no. Cuando la mayordona no hace que no hay fruta, me dicen. Pues que no tienen ojos. Y pues yo sí. Qué tristeza. Ya es en bullying. Me voy a tirar del segundo. ¿Qué te la crees? Te la crees? Mateo. Te la crees!